Hola chicos, el día de hoy vamos a ver un ejercicio de antónimos. La premisa me dice, el significado opuesto a la palabra ahorrar es... Y me doy cuenta que las opciones me dicen, A, despilparrar, B, guardar, C, avaricia y D, restringir. Y me encuentro con que sinónimos de ahorrar puede ser el guardar y la avaricia yéndonos a un extremo mucho más alto porque caemos en el no gastar nada. También como un sinónimo indirecto. Pero lo que yo busco es lo opuesto que es decir el antónimo. Cuando yo hablo de restringir, hablo de una prohibición. Prohibir. ¿Sí? La prohibición. ¿Qué tiene que ver la prohibición o la restricción con el ahorro? Nada. Eliminado me queda. Lo contrario de ahorrar es el despilparrar, el dilapidar, el malgastar. Opción A, correcta. Aprueba el examen ENES de la CENESID fácilmente inscribiéndote ahora en www.alau.ec Y recuerda, suscríbete a nuestro canal y si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!